Toda historia tiene un comienzo. Todo comenzó un día de agosto en que tuve que ir a un pabellón de acción social. Sí, la verdad sí cambié. ¿Y tú? Siempre hay tiempo de cambiar. Sí, la verdad sí cambié. Sí, la verdad sí cambié. Sí, la verdad sí cambié. Sensibilizar. Crear. Hoy llega el momento de reestructurar. Para ser tres, requerimos cuatro. De afianzar nuestras alianzas estratégicas. De crecer reforzando amistades, conjuntando conocimientos y formalizando nuevos territorios. Con una entusiasta visión de la historia. Con una entusiasta visión de 2010 recordamos quienes somos. Y nos disponemos... 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 Y nos disponemos...